Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Espero que cada uno de ustedes estén muy bien. Vamos a dar comienzo a este encuentro número 26, que tiene una particularidad muy especial. Empezamos a transitar capacitaciones específicas. Entonces, consideramos que es muy interesante incluir en estos espacios de encuentro, además de compartir las experiencias de la puesta en valor del patrimonio histórico educativo, hacer capacitaciones que van a tener en esta oportunidad dos días, dos encuentros, este y el próximo, sobre el uso de la tecnología en la organización de muestras o de espacios museísticos virtuales. Así que, bueno, bienvenidos. Buenos días, bienvenidos todos los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, legado de la historia educativa de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de gestión cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes y hacerlo extensivo a los miembros de sus familias en estos momentos tan especiales. Este encuentro número 26 tiene que ver con los registros fílmicos de la vida cotidiana de las escuelas y luego, como les decía, la capacitación específica sobre el uso de la tecnología en la organización de los espacios museísticos. Como decía la invitación, las escuelas históricas de la Ciudad de Buenos Aires poseen un variado y rico patrimonio. Entre ellas hemos encontrado películas. Podemos empezar a ver algunas, algunas síntesis que hemos encontrado y localizado a partir de una convocatoria abierta que hemos organizado ya hace mucho tiempo que lo llamamos Huellas del Centenario en el Marco del Bicentenario. Esas películas halladas referían a varias escuelas, ¿no? Y la encontramos a estas películas en diferentes formatos. Algunos peligrosos que hemos necesitado del acompañamiento de personal específico para la guarda y la traducción de esa película en formatos que son accesibles para poder disfrutar en las escuelas. Por eso, las películas que hemos hallado de diferentes instituciones muestran la vida cotidiana de las instituciones, muestran la inauguración de edificios escolares, fiestas de las escuelas y también ese vivir de la escuela cotidiana donde se puede advertir o reconocer mobiliarios específicos de cada época, recursos didácticos, el lugar del personal directivo que cada una de las épocas lo va mostrando. También encontramos otras películas que refieren ya a la película como recurso didáctico. La más antigua que encontramos es de 1922. Podemos ir viendo algunas, si es posible, para que ustedes vayan reconociendo. Vamos a trabajar este encuentro y el próximo sobre estos hallazgos de las películas. El programa, por supuesto, el programa Huellas acompaña a todas las instituciones en estos hallazgos, en la puesta en valor, en el estudio y en la divulgación de las mismas. Vamos hoy a tener uno de los especialistas sobre registros fílmicos para que nos compartan algunos objetivos, algunos contenidos y asesoramiento. Aquí estamos viendo la película hallada en 1922, se hizo esta película, la hallamos en los años 2000 aproximadamente. Esta película la habían encontrado, la habían puesto en valor las exalumnas de esta escuela, de la Escuela Normal Número 1, y tuvimos la posibilidad de guardar esas latas que eran sumamente peligrosas en lugares seguros, y la hemos hecho esta divulgación con el equipo de Huellas y de la escuela. Todos estos materiales que les estoy compartiendo están en el canal de YouTube de nuestro programa, o sea que todos pueden acceder en esta colección del Bicentenario. Este registro fílmico de la Escuela Normal Número 1 se hizo por el entonces Estado Nacional para el obsequio del centenario de la independencia de Brasil. Se consideraba que acaban entrando las niñas, fíjense con la ropa, esto lo que permite el recurso fílmico, este otro patrimonio que tienen nuestras instituciones, aquí está todo el personal de la escuela, es poder poner en contexto y triangular los datos de los otros documentos que vamos hallando y trabajando. O sea, las películas, las fotografías, los documentos, los libros, triangulan el interpretar un momento de la historia educativa de la ciudad de Buenos Aires. Por eso estos hallazgos no son menores, si bien tienen un saber y un contenido en sí mismo, también se triangula con los otros documentos para la reconstrucción de esta historia. No solamente en esta búsqueda de películas hemos hallado la del Normal 1, sino también encontramos las películas de las escuelas técnicas Rayo, que es el año de la fundación de la escuela. Está filmado cuando se entrega el edificio escolar junto a las autoridades nacionales y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires, y comienza ahí esta institución educativa. Acá estamos viendo parte de esa película. En este registro fílmico, como decíamos. También en esa búsqueda, en esos hallazgos, en estas convocatorias, bueno, ahí Elena, egresada de la radio, bienvenido a disfrutarlo. En la radio encontramos dos películas. Esta, que es la entrega del edificio, y después una que retrata un día de la primavera. Les quiero decir que las películas tienen como documento histórico un valor increíble porque ve la escena en sí misma, retrata el escenario. En el caso de la radio, para el día de la primavera, como era un festejo entonces, el día de la primavera es increíble el paisaje. Todavía no estaba ese terreno avanzado en el río. Bueno, o sea que este documento fílmico, como os decía, enriquece la interpretación de los momentos históricos. Acá, como decíamos, era la inauguración del edificio de las Escuelas Técnicas Valle. Lo disfrutamos un momentito y hacemos un homenaje a todas las escuelas técnicas del país, de la ciudad y en especial a esta, que a través de los años ha dado tantos especialistas en artes y oficios al país. Así que, bueno, un homenaje. Acá recuperamos esta inauguración y cuando el presidente se retira, es impresionante. Impresionante. Bueno, todo este material lo pueden tener disponible, como les decía, en nuestro canal de YouTube, así como la reiteración de todos los encuentros que hemos tenido hasta ahora. Estos 26 encuentros ustedes pueden acceder para trabajarlos, para estudiarlos, para compartirlo en sus clases, que consideramos que es lo más importante. En estos hallazgos también encontramos una película de la Escuela Normal Nº 6, Vicente López y Planes, que a través de las imágenes en movimiento de esas películas, se revela el entorno, el contexto, una época en lo cotidiano del vivir de un día de la escuela, que nos muestran sus aulas, sus recursos didácticos, sus espacios para la enseñanza de las diferentes disciplinas que se impartían a las futuras maestras, en el caso del Normal Nº 6, donde no solo aprendían el arte de la enseñanza, sino también las habilidades de la economía doméstica, la cura, la puricultura, la salud, entre otros. Esto está con claridad. Otro de los hallazgos que hemos hecho en esta época, donde se hicimos la convocatoria, fue la fiesta del aniversario de la fundación del Jardín de Infantes del Bernasconi. Esta película la encontramos en una de las salas del jardín, que cuando una maestra nos llama, dice Marcela, encontramos esto, bueno, la pusimos en valor y ahora está para divulgarla también. Está junto a los 25 años de la fundación del Jardín de Infantes del Instituto Bernasconi, como el festejo del Día del Niño de 1969. Hay muchos datos que se pueden investigar a partir de este material, así que orgullosas de estas convocatorias que en ese momento hicimos. Y seguramente, ah, me olvidaba que también encontramos una película del Normal Nº 4, sobre una visita al Parque 3 de Febrero. Así que todo este material, esa no la habíamos divulgado, así que vamos a tratar de incorporarla, pero también la idea es seguir buscando en estos hallazgos, estos maratones de hallazgos que siempre colaboran para enriquecer nuestra historia. Y así es como damos comienzo a esta, ven como les decía, que hay registro de la vida cotidiana de esas escuelas. Así que damos comienzo con esta introducción a este encuentro donde invitamos al especialista. Flavia, compartimos con Marcela esta presentación. Sí, sí. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. De nuevo, gracias por estar compartiendo esto que tanto nos gusta y nos acompaña, que es el programa Huellas en la Escuela. Hoy tenemos una invitada experta en films, en cine, es Marcela Casinelli, es la presidenta de la Fundación Cinemateca Argentina y es una investigadora sobre el cine mudo, así que tenemos toda una presencia hoy que nos puede llevar desde el gran comienzo del cine hasta estas cuestiones domésticas e institucionales de la educación y al gran cine también en todo un recorrido. Bienvenida, Marcela, estamos muy contentos que estés con nosotros. ¿Estás por ahí? Quería compartir que a partir de este encuentro hasta el último de noviembre que vamos a seguir trabajando en este formato, va a haber capacitaciones, va a haber esta primera etapa, como teníamos siempre, de compartir experiencias y la invitación a especialistas con una segunda parte con capacitaciones específicas. Así que, bueno, la idea es que este formato también ayude y colabore. Y también les quería compartir que el día 5 de noviembre vamos a hacer nuestra última jornada de este año, que es la jornada específica sobre espacios museísticos, ya confirmaron María Cristina Meneses de Brasil, María Isabel Orellano de Chile y Pablo Domínguez de Sevilla, entre los especialistas extranjeros que van a compartir su experiencia sobre la organización de espacios museísticos, la combinación entre lo que llamamos la universidad con las escuelas, en la puesta en valor, difusión e investigación de este patrimonio. Bueno, no sé si Marcela está allí. ¿Sí? Bueno. Estoy acá. Ah, Marcela, bienvenida. Gracias. Yo siempre tengo terror. Es en Casa de Herrero Cuchillo de Palo. A mí es la que siempre me pasa algo en todos los Zoom y me muero de vergüenza. No, no, suele pasar, Marcela, no te hagas problema. Ya está, ya al menos lo salteamos. Estamos aquí. Bueno, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Además, yo paso la cuarentena en la Cinemateca. Flavia lo sabe. Me mudé al comienzo de la cuarentena al edificio de la Cinemateca, que es otro edificio histórico muy especial, que era el diario Crítica, que construyó Natalia Botana en Constitución. Yo imaginé que esto iba a ser largo, pero la verdad es que nunca tan largo. Así que aquí estamos, viviendo y conservando el patrimonio en primera persona. Sí, tal cual. Y bueno, con Flavia nos conocemos de su labor como arquitecta, profesión que compartimos, acá en el proyecto del Barrio de Constitución. Y bueno, el cine tiene desde los inicios una labor educativa. Los hermanos Lumière, cuando inventan el cinematógrafo, ellos lo conciben como un elemento de difusión, sobre todo documental. Y de ahí la gran controversia, cuando Melié le quiso comprar un equipo, ellos pensaron que el cine iba a ser un fracaso. No, ¿para qué le vamos a vender esto? Si esto no va a funcionar. No, no, pero la idea del cine espectáculo comienza con Georges Mélié, que hace todas sus películas con trucos. Entonces, el cine desde el inicio tiene esa, a lo mejor sin proponérselo, esa tarea educativa. Los Lumière mandaron cameramen a todo el mundo. Entonces filmaron las coronaciones del SAR, presidentes, fueron cameramen a todo el mundo. Y así, uno de esos cameramen de los Lumière llegó a Buenos Aires, un personaje, un italiano, porque los inicios del cine en la Argentina, los italianos son los grandes protagonistas, que era Federico Valle, que vimos ahí en cinematografía, o cinematográfica base, en la película que mostraban hace un ratito. Federico Valle, Federico Valle, en realidad, era un operador de los Lumière, que estando en Roma, subió en el avión de los hermanos Rai, o sea, la primera persona que filma escenas en un vuelo. Y este aventurero llega a Buenos Aires y se queda enamorado de la ciudad, como tantos inmigrantes. Además, tenemos que tener en cuenta también el desarrollo del cine, con esta ciudad de inmigración, de gran riqueza, de una cantidad de gente que no hablaba el idioma, que tenía recursos económicos, y que luego de trabajar, ¿qué hacía? ¿Se iba al teatro o se iba al cine? Nosotros, cuando comenzamos la Cinemateca, que la semana que viene cumple 71 años, es la institución más antigua de la Argentina, nosotros tenemos, desde las primeras películas que se filmaron, que también con un sentido educativo, que fue el doctor Alejandro Posadas, que filmó en 1898, diez operaciones de cirugía para presentar en un congreso en París. La primera persona que filma, imagínense que la película duraba tres minutos, cinco minutos, eran unos rollitos ínfimos, que era lo que cargaba el chasis de la filmadora, que era filmadora y proyectora, las dos cosas, para llevar a un congreso. Y ese sentido de educar a médicos, o sea, de entrada, pensamos en 1898, en 1895 se creó el cine. Y Buenos Aires tuvo siempre una gran afición cinematográfica, porque menos de seis meses de presentado el cine en París, en Buenos Aires, había tres equipos distintos pasando películas. El cinematógrafo Lumière, el vivomatógrafo de Edison, y un equipo inglés. Los otros equipos fueron perdiéndose en el tiempo, porque técnicamente no... El guinetoscopio, el vivomatógrafo, y el cinematógrafo. El cinematógrafo tuvo éxito porque planteaba, con una calidad muy buena, con un equipo muy sencillo, poder ver una película compartida con la audiencia, algo que ahora no podemos hacer. Ahora estamos como si fuera el guinetoscopio, que cada uno lo ve independiente en su casa. Y ese personaje que yo les contaba, Federico Valle, se queda aquí y empieza a trabajar en la Casa Lepage, que fue la primera casa que compró los equipos, las cámaras pateantes, cuando uno compraba un equipo y te vendían las películas. Entonces las películas se pasaban en los teatros, que los primeros lugares donde se pasaban películas fueron los teatros, existían cines. Los cines, para hacer funciones cinematográficas, se construyeron mucho después. Federico Valle comienza a filmar, comienza a tener actividad en su empresa, filmando distintos establecimientos, establecimientos rurales, fabriles, industriales, las escuelas, y también había otro contemporáneo de él, Mario Galo, otro italiano que llegó a Buenos Aires como pianista de una compañía de operetas y acompañaba al piano las películas que se pasaban. Y llegó que como todos habrá dicho para hacer eso, yo también lo puedo hacer. Y hace la primer película argumental argentina, que es La Revolución de Mayo, que se estrena en 1909. Mario Galo también hace filmaciones de establecimientos, eran como dos empresas rivales, dos italianos que tenían rivalidad, y Mario Galo filma la inauguración del Colegio de Lenguas Vivas. O sea, tenemos estos dos pioneros de la cinematografía que comienzan a filmar películas. Pero, ayer buscando en nuestro libro de la historia del cine mudo en la Argentina, que fue una investigación que hicimos cinco personas durante diez años de nuestra vida en las fuentes, en periódicos, en revistas de la época, y no el testimonio oral, porque por distintas investigaciones había dudas de cuál era realmente la primera película argumental. Entonces comenzamos a investigar en los diarios. Yo investigué durante diez años en la prensa, en la biblioteca de la prensa. Comiencé en 1894, a ver qué pasaba en esta ciudad de Buenos Aires antes de que llegara al cine. Y encontramos que en 1901 se filmó un almuerzo de quinto año del colegio El Salvador en la estación Pereira. Y se pasó esa película junto con unas maniobras de un regimiento, del regimiento número cuatro, eran cosas típicas que se pasaban en esa época, en la inauguración del Salón Argentino en la calle Maipú 294. O sea, del primer registro que tenemos, no porque se conserve, sino que está encontrado, publicitado en un periódico de una filmación de una escuela de 1901 y posiblemente fuera, no sé, un viaje de egresados al Parque Pereira y de Aola. Esa casa donde comenzaron a venderse los equipos fue sumamente importante porque luego la compró Max Luzman que compró teatros, cines y estaba a una cuadra del Nacional Buenos Aires. El Nacional Buenos Aires tenía un cine, se pasaba cine, en el Otto Krause se pasaba cine, tenía talleres cinematográficos y ese boom, ese esplendor que tuvo la cinematografía en Buenos Aires hizo que creciera muy rápidamente la cantidad de salas en los barrios, en distintos lados y se vendían equipos que eran para las escuelas, en ese momento los equipos eran a carbón, también tenía que ver mucho el tema de los incendios entre la película de nitrato altamente inflamable porque es la base como si fuera la nitroglicerina que explota con un proyector con carbón que para hacer la luz generaba un enorme calor o sea una combinación fatal. Uno de esos proyectores estaba, espero que siga estando en el Museo del Cine, un proyector negro más pequeño que tenía como si fuera dos orejas donde se cargaban los chasis de las películas. Y eso por un lado por lo que es la escuela pública así en el Bernasconi que también tiene un cine donde se pasaba películas. Por otro lado también fue muy importante en las escuelas la actividad cinematográfica que tuvo la iglesia. La iglesia tenía una división llamémoslo así que estaba en la otra cuadra de la Cinemateca San Pablo la editorial San Pablo así como editaba libros folletos tenía también una distribuidora del cine. Para mí era como alucinante estaba en la esquina de la base y Ayacucho las monjitas del cine. Entonces ellos manejaban todo el material cinematográfico que iba a las iglesias que iba a los colegios porque en casi todas las iglesias había también el cine parroquial. No nos tenemos que olvidar que el cine era realmente el entretenimiento o la salida o la forma de expresión más democrática que había en ese momento era económico y iba todo el mundo al cine. Tanto que en los inicios en la Argentina iba el presidente de la nación. Federico Valle comenzó filmando el film Revista Valle que fue un noticiero así como vemos no sé Telenoche él filmaba todas las noticias que pasaba ese día y a la noche las pasaba del cine. La gente iba a verse. Iba el presidente de la nación iban los ministros filmaba los casamientos filmaba todo lo que pasaba en la vida de Buenos Aires los parques de Palermo entonces esa si querés estructura temática que marcaron los Lumière filmando las coronaciones los desfiles que acercó al público esos personajes inalcanzables como puede ser un rey o un emperador vos de pronto estabas sentado en una sala y le veías la cara que tenía no sé el Kaiser cosa que salvo la gente de la corte no podía verlo como que el cine fue en cierto sentido democratizador de las figuras y de los lugares hoy en día nosotros conocemos todo el mundo sin salir de casa también contemporáneo al cine tiene que ver con los grandes viajes los grandes tours o sea el ferrocarril el vapor donde el mundo se achicó donde las distancias se aportaron y son cosas que perduran hasta hoy en día o sea el cine que nació a fines del siglo XIX nació con todos los lineamientos que tiene hoy en día no cambió prácticamente nada hasta el cine porno nació con el cine la distribución los catálogos cuando uno ve los catálogos de las empresas catálogos de 1910 1912 tenían una forma de separación donde vos comprabas cómicos con bicicleta dúos cómicos parodias cine histórico cine religioso tenías para elegir un montón de cosas los catálogos y vos te comprabas con los intertítulos en español que se vendían en España para toda América Latina entonces esos materiales son los que veían los porteños aquí en Buenos Aires muchos de esos materiales importados por la Casa Lepage nosotros los tenemos y los conservamos que es bastante complicado este ha hablado con Flavia que ya conoce la institución y toda nuestra tarea de conservación y preservación de las películas nosotros ahora vamos a entrar a restaurar las películas de nitrato que tiene la Cinemateca con un programa de mecenazgo entonces yo le comentaba a Flavia que podíamos hacer juntos con Huellas si les interesa con el laboratorio Gótica con quienes nosotros trabajamos hacemos poder ver esos materiales y poder restaurarlos a un formato que es el 4K o sea digitalmente ahora se pueden restaurar las películas que antes por los laboratorios fotoquímicos lo único que podías hacer era sacarle las rayas ahora de pronto una película que falta un pedazo que se mojó que la agarraron hongos todo eso desaparece todo eso lo podés arreglar entonces nosotros nos ponemos a disposición como especialistas y como una institución que ha salvado estas películas poder asesorarlos junto con un laboratorio conocido en el mundo nosotros bueno restauramos Gardel restauramos todas nuestras películas con gótica que también restaura las películas de los directores del plan recuperar poder poner nuestro conocimiento a la disposición de ustedes y juntos poder difundirlos poder cruzar la información información que nosotros tenemos del libro que hemos generado o información que ustedes han buscado para poder tener no sé una publicación en un libro una publicación online una herramienta para que los maestros y los profesores puedan mostrarle a los alumnos lo que era la vida hace este año porque el cine realmente es la cárcula del tiempo nosotros quería por un lado rescato algunas cosas de las que estás comentando que es esta coincidencia fantástica de cómo la tecnología nos brinda nuevos recursos para ir al pasado y pulirlo no porque podamos cambiar el pasado sino ajustar con nuevas tecnologías los desperfectos o los deterioros que tenemos en los registros así como lo contás en el cine nosotros sabemos que pasa en el papel cuando trabajamos sobre archivos en la arquitectura y realmente pensar en ese recorrido también me vuelve a poner en la historia de cómo la tecnología va cambiando cada una de las ideas o de los inventos y nos va permitiendo hacerlo más perdurable o sea salimos ya de ese cine que su película promovía o podía provocar un riesgo y hoy ya tenemos otro tipo de soporte para el cine que nos da garantías nos da tranquilidad podemos reunirnos y no tenemos siempre va a haber que cuidar las cuestiones de incendio porque ya es una normativa pública digamos pero no tenemos el foco creado sobre el mismo instrumento que nos interesa digamos que nos provee la diversión el entretenimiento y la reconstrucción de la historia la verdad es que ver este relato que nos hace es que el origen del cine o la primera presentación de cine como registro la tenemos en 1901 pero es a partir de un documento gráfico y no de la propia película es parte un poco de lo que tratamos de fomentar en huellas saber que el sistema de investigar y de encontrar coincidencias y de triangular es algo que es fundamental para ir desarrollando toda investigación y cómo nosotros nos plantamos en la reconstrucción de las historias Flavia yo quería agregar primero agradecerle este relato Marcela y por supuesto que nuestras instituciones necesitan colaboración así que inmediatamente vamos a trabajar juntos no solamente en los hallazgos de nuevos documentos fílmicos sino para compartir entre ambos lo que ya hemos hallado nosotros y lo que ustedes tienen enriquecer vos ahí decías que tenés una película de la inauguración del lenguas sería interesantísimo compartirla con la institución divulgarla y es lo que justamente hacemos estamos diseñando un encuentro de fin de año donde esperemos que la pandemia nos permita encontrarnos físicamente al menos en las plazas para compartir estos films que tenemos que hemos recogido y que esperemos continuar encontrando así que Marcela yo te agradezco muchísimo tu presentación y seguro estaremos allí tan pronto los tiempos nos lo permitan para compartir no conozco el lugar pero si hay un espacio para mirar y bueno ahí estaremos es maravilloso bienvenidos todos además yo pensaba los grandes difusores de la educación si querés informal el cine y también el diario la gente aprendía a leer con el diario la difusión la importancia que tuvo la educación el diario crítica pensamos quienes trabajaron en el diario crítica es parte de la historia de los grandes escritores que tuvo la Argentina Borges que la ley lo pone en constitución ¿por qué? porque trabajaba en este edificio el puentecito que Flavia ama el puentecito que fue a la universidad era el puente favorito de Borges el puente de los ingleses ¿no? entonces luego ver esa ciudad tan pujante yo que era una especie de Dubai el fin del mundo rica con gente que venía a trabajar con hombres sobre todo hombres que quedaban a la noche y que iban al cine al teatro acá teníamos teatro en francés en alemán en inglés que construyeron esta ciudad con una vida cultural enorme y así como el registro tenemos el registro de las escuelas tenemos también el registro de los bomberos o sea la sociedad la vida de esta ciudad se fue registrando por estos pioneros algunos de estos materiales se conservan muy poco por la misma deterioro de primero de pasarla una y otra vez hasta que las películas se destruían por otro lado el problema del soporte y el mayor problema que ha tenido la Argentina son los incendios de los laboratorios porque a comienzo de la historia del cine la década del 20 o del 30 se quemó el laboratorio de Federico Valle el laboratorio de Mark Luffman el laboratorio de Quirino Cristiani que hizo el primer largometraje de dibujos animados el apóstol si a nosotros no tuviésemos todos los registros gráficos no sabríamos la historia del cine argentino alguna cosa te queda sin más que a lo mejor pero realmente y en ese momento también la prensa argentina fue fundamental las revistas caras y caretas pvt o el hogar fueron fundamentales en la vida de esta ciudad así que esperemos también que la pandemia nos permita recibir a la gente que vengan a conocer nuestro edificio que fue parte de dos personas tan importantes como Natalia Botana y Salvador Medina Unrubia que construyeron este edificio tan particular ¿no? y desde ya nosotros siempre hemos colaborado con las escuelas con todo y ahora que tenemos la tecnología lo tenemos que hacer más que nunca necesitamos para lo que necesiten Acá nosotros tenemos ay perdón Marcela tenemos como una frase que es casi ya un lema de huellas que es que el que viene a huellas no se va o sea es solo un camino de ida entonces quedás como incorporada no creas que no vamos a tomar lo que nos estás ofreciendo para seguir adelante me ha encantado un placer bueno muchísimas gracias Marcela y felicitaciones por tu trabajo por tu compromiso y nos entusiasmaste a todos a ver esas películas y a trabajar sobre lo que ya tenemos así que muchísimas gracias y ahora entramos gracias vale entramos en la segunda parte de este encuentro que va a ser habitual hasta fines de noviembre como decíamos que son las capacitaciones específicas y queríamos antes de de ir directamente con Patricia que ya es una capacitadora habitual de huellas queríamos mostrar una experiencia muy cortita que tiene que ver con esta búsqueda y estos estos hallazgos que en un momento cuando trabajamos para Mac Baires nos propusimos hacer una búsqueda de materiales didácticos para la enseñanza de la matemática documentos más antiguos que teníamos en las escuelas y libros históricos sobre la didáctica de la matemática así que yo quiero que Tatiana nos comparta justamente este esta posibilidad que tuvimos en ese entonces y cuando vinieron los hallazgos los compartimos con un recorrido virtual del mismo así que Tatiana nos compartís esto que hemos hecho en otros tiempos de huellas para dar la apertura a la capacitación que va a realizar Patricia Perfecto Hola muy buenos días a todos como Marcela comentaba recién vamos a compartir una experiencia virtual que desarrollamos desde el programa Huellas que estuvo inspirada en una exposición que hicimos en el contexto del Mat Baires justamente fue en el marco del festival de matemática organizado en el año 2015 por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que presentamos esta muestra escenas escolares de la matemática así aprendimos los números para realizar esta exposición primero efectuamos una investigación de materiales históricos que pudieran resignificar la subjetividad de maestros y alumnos en épocas pasadas el conjunto de fuentes seleccionadas justamente como estamos viendo en pantalla recurrimos a objetos didácticos como los abacos o las regletas de cusiner pero también consultamos otras fuentes como cuadernos de alumnos diarios de maestros programas de clase fotografías exámenes en este sentido a modo ilustrativo por ejemplo expusimos un cuaderno de problemas de matemática del año 1881 el cual forma parte del acervo del archivo histórico Rosasario Vera Peñalosa de la escuela normal número 1 replicamos en el contexto de la muestra estos problemas para que los asistentes pudieran interactuar con ellos invitándolos a reflexionar si les parecían muy distintos a los que se enseñan hoy en día así como a qué elementos recurrirían para poder resolverlos toda esta búsqueda de consulta de fuentes históricas como parte de la recuperación del patrimonio invitamos a las escuelas de la ciudad a que buscaran estas huellas de la historia de la enseñanza de la matemática en sus respectivas instituciones y a partir de esta convocatoria varias escuelas se han interesado en la investigación y nos han compartido sus hallazgos ahí en pantalla estamos viendo algunos de estos hallazgos compartidos de parte de las escuelas sobre todo lo que tiene que ver con libros de la enseñanza de la aritmética o la geometría también hay fotografías de clases o recursos como sólidos de geometría en madera que compartimos en esta muestra la idea fue digitalizar todos estos aportes y ponerlos en conjunto en una galería virtual que es lo que estamos viendo ahora mismo y comprendemos que la muestra virtual constituye otro modo para resignificar los materiales del pasado en el presente además de que permite ampliar la accesibilidad con respecto al público que asiste extendiendo también la muestra más allá del tiempo de su duración física permite llegar a públicos más amplios y es también una forma de proteger los documentos y objetos de las escuelas y resulta una alternativa interesante justamente para estos momentos en el chat vamos a estar compartiendo el link a esta muestra para que la puedan visualizar entera pero bueno es como un primer acercamiento que hicimos desde Huellas a lo que es una muestra virtual bueno en el marco de las muestras virtuales justamente vamos a dar inicio a la capacitación en espacios museísticos virtuales que va a constar de dos encuentros de trabajo sobre la organización de las muestras virtuales reflexiones acerca de los museos y la tecnología los cuales estarán a cargo de Patricia de Litovicio Patricia es magíster en procesos educativos mediados por tecnología de la Universidad de Córdoba asesora pedagógica digital de la escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires y docente de desarrollo web participó como ponente en congresos nacionales e internacionales y dictó seminarios sobre uso de las tecnologías digitales para generar proyectos entre las escuelas y los museos también ha realizado distintas capacitaciones en las reuniones de las escuelas que recuperan su patrimonio organizadas por el programa Huellas Patricia te damos la bienvenida ¿qué tal Tatiana? ¿cómo les más me escuchan? Bien Bárbara perfecto bueno la verdad que es un gusto volver a compartir con ustedes este espacio y bueno y que me convoquen nuevamente para poder desde mi área que es la parte de tecnológica poder darles bueno todo lo que sería la parte de formación o capacitación o sea más que nada la experiencia que tengo con respecto a todo el uso de las tecnologías y toda la parte de investigación en museos que ya hace varios años que estoy realizando dentro de mi camino uno se va formando a lo largo de los años un camino y para mí el tema de los museos es un tema que me interesa mucho y dentro del área de tecnologías indago constantemente bueno vino bárbaro toda esta presentación que hizo Tatiana porque todo el tema de museos virtuales es algo que a partir de la pandemia es como que se venía trabajando hace años pero bueno este año fue como el boom digamos de los museos a partir de que no podían abrir sus espacios encontraron una manera que es a partir de todo lo que sería el espacio del museo virtual yo tengo una presentación o sea este taller o este curso va a durar dos clases sí lo vamos a dividir en dos yo ahora armé una presentación como para explicarles por qué lo dividí en dos y bueno el tema es que obviamente los museos virtuales se muestran a través de una página web entonces hoy voy a hablar un poquito sobre la definición del museo virtual y los recorridos que se pueden realizar dentro de los museos virtualmente y la próxima vez que nos encontremos en el próximo encuentro sí voy a hablar sobre el tema de cómo diseñar un sitio de un museo que también es un tema muy importante así que bueno si me permiten voy a compartir la pantalla con esta presentación como les venía diciendo si bien es un poco tenemos poco tiempo entonces lo que decidí es darles una presentación general sobre el tema de museos virtuales y a partir de ahí expandir digamos todo este todo este conocimiento con algunas actividades o videos tutoriales sobre los recursos que estoy utilizando que son recursos libres para que ustedes puedan durante estos días o va a estar digamos colgado en un sitio de internet ustedes puedan practicar y puedan trabajar también sobre sus propios espacios así que bueno yo ahora voy a pasarles un link ¿sí? se los paso por el chat para que lo puedan tener y también les voy a compartir la página ¿sí? a ver fíjense que yo les estoy pasando un link fíjense si ya pudieron si lo tienen están a disposición para que puedan acceder y les voy a compartir la pantalla bueno ¿están pudiendo ver la pantalla? sí Patricia perfecto adelante les digo porque el Google Meet tiene esta característica que uno está un poquito ciego en el momento que muestra la pantalla bueno la idea principal es darle digamos una aproximación a lo que es el museo virtual ¿sí? el museo virtual es una herramienta nueva que hace poquito está entonces nosotros por lo menos la investigación de lo que se hace en todos los congresos o sea es algo muy nuevo entonces se busca un poco a través del ICOM y otros organismos internacionales museos definir lo que es realmente un museo virtual porque hasta ahora se hablaba mucho del museo como espacio físico pero no la propuesta de qué pasa cuando yo tengo el sitio web del museo y qué es lo que yo tengo que mostrar o qué contenidos o qué colecciones voy a mostrar del museo y para qué y para quiénes entonces a partir de ahí nosotros empezamos a pensar que hay muchas ideas por ejemplo algunos museos lo que han hecho fue armar sus propias experiencias de recorridos virtuales como si uno estuviera caminando dentro del museo y va mostrando las galerías una tras otra otros no otros definieron que el museo virtual es hacer un sitio web del museo y mostrar algunas colecciones como si fueran imágenes otros museos en cambio han definido decir no el museo virtual se complementa con el museo físico entonces aparte de poder mostrar las colecciones yo voy a utilizarlo o nosotros vamos a utilizarlo como herramienta de comunicación y pedagógica también para que sea un poco más interactivo los contenidos o sea hay muchas definiciones de lo que es un museo virtual y son propias de cada museo o sea cada museo asume esa responsabilidad de dentro de su página web pueda mostrar los contenidos de manera que son más o sea según las características del museo si es más bien pedagógico si es más bien expositivo entonces esto es lo que vamos a ir encontrando a lo largo de todas las búsquedas que tuvimos realizando ¿no? bueno entonces acá armé como una guía entonces en función de ello se definen diferentes características que es como yo les decía como definimos el museo ¿no? que decimos que es una colección de objetos que en realidad nosotros cuando armamos el museo virtual y de hecho ya lo tenemos que empezar a hacer es digitalizar todos los contenidos un poco para poder preservar los contenidos ya sea los videos o todas estas películas fílmicas que se van a poder llegar a ver de alguna manera desde los hogares y uno dice bueno esta conservación de digitalizar todo lo que yo tengo en el museo ya sea tomando fotografías los audios los videos y de alguna manera exponerlo ¿no? y esto lo que hace es de alguna manera ofrecer diferentes puntos o vistas de acceso y lo que hace también es democratizarlo ¿no? ¿por qué? porque permite que todos los públicos puedan acceder al mismo tiempo y desde cualquier lugar entonces tenemos que tener bien claro que cuando nosotros creamos un museo virtual tenemos que pensar en ese acceso universal que estamos brindando hacia toda la población como objetivos para mí es importante como yo les decía el acceso universal que se fomente la comunicación la formación y la información o sea nosotros no solamente estamos ofreciendo un espacio físico o sea virtualizando un espacio físico sino que promovemos la comunicación a partir de todos estos medios que tenemos tecnológicos las redes sociales esa conectividad ahora con el tema de los cursos virtuales que se pueden ofrecer bueno hay muchos espacios que se empiezan a abrir a partir de este espacio de crear contenidos virtuales y dar formación sobre diferentes aspectos que también tiene el museo según sus características también la opción de poder construir nuevas narrativas digitales ¿por qué decimos esto? porque en realidad cuando uno va a explorar el museo virtual no es lo mismo que cuando uno va a un museo físico y decimos bueno nosotros vamos a ir recorriendo y hay un guía atrás que ya tiene digamos como una explicación preparada para los grupos en el caso de los museos virtuales las narrativas a veces las genera digamos la persona que la va a explorar entonces tenemos que empezar a pensar qué tipo de actividad o tipo de propuesta nosotros generamos a partir de todos esos contenidos que están mostrándose en ese museo y también el tema de poder tender redes o sea nosotros a partir del museo una vez que nos abrimos al mundo vamos tendiendo redes o sea desde lo cultural o educativo o sea el museo en la escuela virtual también posibilita de alguna manera a poder abrir y generar actividades pedagógicas entre las escuelas las escuelas con el museo o sea en general es muy rica la posibilidad que tiene este espacio bueno entre lo positivo y lo negativo hay varias cuestiones que yo generé como una evaluación en realidad es como una balanza un balanza entre lo bueno y lo malo lo bueno es que es democrático y que nos permite a todos poder acceder la idea de poder digitalizar los contenidos ya podemos resguardar sabemos que van a estar siempre ahí que no tenemos que exponer contenidos que se pueden llegar a arruinar y la posibilidad de promover una nueva reconceptualización de museos como ya les dije el que va accediendo de acuerdo a la edad al grupo no es lo mismo una persona de 60 años que acceda a un museo escolar que un chico joven de 10 de 15 o de 12 años entonces hay que construir nuevas narrativas y eso es muy ventajoso porque las tecnologías vitales nos permiten eso entre las desventajas obviamente hay que capacitarse mucho y hay que empezar a recurrir a todo lo que es la parte tecnológica ya vimos que la tecnología es transversal a todas las áreas y con respecto a lo digital y la comunicación es como que hay que dedicarle mucho tiempo y bueno tiempo y espacio digamos como para poder recursos humanos como para poder generar ese contenido que tiene que estar cambiándose siempre no podemos dejarlo ahí inemne durante mucho tiempo que la gente se aburre y no vuelva a acceder lo que queremos generar es ese contacto permanente con el museo bueno y obviamente es importante pensar que no es lo mismo un museo físico que un museo virtual la gente prefiere siempre ir a a la experiencia física sensorial que al contacto con el objeto de manera virtual o sea generalmente uno pasa menos tiempo en un museo virtual que ir a recorrer el espacio y pasa alrededor de una hora y media cuando va a hacer esa visita acá yo les muestro dos o tres colecciones que eso los voy a dejar pero básicamente a mí me llamó mucho la atención para ir viendo el tema de los recorridos que hay recorridos muy puntuales por ejemplo el recorrido de la colección del museo del prado básicamente esto es como que se los voy mostrando un poco para que que vayan viendo existen diferentes maneras de recorrer el museo ¿no? desde la colección en sí misma no sé si están viendo ahora la pantallita del museo del prado sí, sí estamos viendo todo patrí bueno yo les voy mostrando esto porque es un poco también el recorrido que pienso dar digamos en la capacitación de mostrarles que no solamente recorremos el museo digamos con una con una un recorrido virtual sino que también en el caso dependiendo del objeto este nosotros lo que vemos es que nos posibilita de alguna manera acceder a un contenido de muy buena calidad ¿sí? y orientado ¿sí? al tipo de visitas si ustedes acceden sobre el objeto en este caso tengo una imagen de un cuadro obviamente me permite ampliarlo ¿sí? y hasta incluso en algunos casos existe como una reseña entonces la colección del museo del prado en sí misma plantea la forma de poder explorar el museo de esta manera porque son cuadros porque considera que es mucho más rica la posibilidad de explorarlo después tienen también diferentes tipos de visitas que son adaptadas a diferentes públicos yo planteo esto porque como les dije todos los museos son diferentes entre sí después tenemos este museo que también es bueno que lo vean que es el Museo Arqueológico Nacional de Madrid yo no voy a hacer referencias sobre todo pero tiene directamente un programa ¿sí? que se va cargando que demora un tiempito que lo que hace es directamente mostrar como si fuera por ejemplo el museo por dentro y es un museo que tiene toda la historia digamos de desde la prehistoria hasta nuestros días ¿no? no sé si va a demorar un poco pero bueno como es un sistema lo que hace es recorrer sala por sala y cuando ustedes se ubican sobre la sala abre como una ventana y en esa ventana va mostrando videos explicaciones y bueno es bastante interesante lo que pasa que yo lo que quiero mostrarles es realmente que a veces este tipo de recorridos es bueno pero suele ser un poco tedioso porque uno trata de encontrar la forma ¿no? de poder entrar por ejemplo a las diferentes salas y a ver si podemos acceder si no se los voy a dejar para que los vayan viendo fíjense que tiene como un mapa y bueno va mostrando los diferentes recorridos ¿no? acá está como medio lento y se cuelga pero bueno lleva bastante tiempo acceder una vez que ustedes entran la verdad que es muy interesante porque es como si estuvieran ahí mismo dentro del museo y por último que se los voy a dejar para que los vean está el Museo de Arte Precolombina Indígena que es un museo que estamos explorando en este momento en una investigación con unas compañeras que es un museo de Uruguay que tiene la característica que armó un museo lo que se llama el museo virtual pero a través de una página con avatares que está totalmente pensada para los estudiantes ahí está bueno fíjense tiene como una serie de avatares a partir de los avatares va formando videos ¿no? explicativos y está pensado para que los chicos jóvenes lo puedan explorar en algún momento los avatares hacen como que ingresan por capítulos lo va mostrando ingresan dentro del museo van haciendo sus explicaciones de lo que serían las diferentes obras está digamos pensado desde el punto de vista más bien pedagógico y más bien orientado a difundir todo lo que es el patrimonio ¿sí? indígena y ellos lo pensaron así como para que ¿por qué? porque van muchas instituciones escolares hay ¿por qué digo ellos? porque ellos piensan este tipo de proyectos para públicos jóvenes y adolescentes y la verdad que han logrado un montón de visitas en este momento de pandemia en Uruguay y la verdad que está siendo muy reconocido por todo este tipo de propuestas que ellos presentan como les decía es bastante rica las posibilidades que brindan digamos todas estas características del museo virtual y como les dije se va a dividir esta capacitación en dos partes por un lado tenemos todo lo que serían los recorridos y por otro lado el sitio web como les dije los recorridos se van a adaptar a la forma en que nosotros recorremos las colecciones dentro del museo y el sitio web es cómo creamos ese espacio para incluir todos esos recorridos porque como les dije los sitios están publicados siempre en internet a través de una página bueno entonces cuando les digo sobre recorridos tenemos dos tipos de experiencias tenemos experiencias inmersivas es un poquito lo que te mostró Tatiana también de ver como por ejemplo uno se va metiendo dentro de un museo cuando ella muestra la experiencia esta de matemática que lo puede hacer a través de los elementos que tiene la computadora o tenemos los lentes de realidad virtual que utiliza otro tipo de tecnologías específicas que son giroscopio son tecnologías que permiten adaptarse digamos a la ubicación y a los movimientos de las personas como para poder recorrer esos famosos lentes de realidad virtual son más que nada experiencias inmersivas que me permiten a mí hacer ese tipo de recorridos en el caso de los museos virtuales estamos pensando digamos otro tipo de propuesta que podemos mover con los cursos con el mouse con el cursor a través del celular ¿sí? es diferente bueno cuando vemos sobre la visita virtual que yo un poquito voy a... con la cámara encendida cuando vemos sobre la visita virtual vamos a ver que acá tenemos diferentes tipos de propuestas yo lo planteo como si fuera un recorrido dentro del museo y a partir de ahí ir digamos generando digamos esta experiencia y cómo vamos a ir recorriendo los diferentes espacios del museo ¿no? a través como ya les decía a través de los dispositivos con los que contemos vamos a ver en la página web yo publico digamos tres o cuatro herramientas la primera es sobre lo que serían los recorridos en 360 grados no sé si alguna vez entraron al Google Strip View vieron cuando ustedes acceden digamos a través de un espacio de la web y buscan un lugar específico con el Google Strip View van a poder ver a 360 grados o sea haciendo un giro alrededor de una imagen y van a poder ver todo alrededor entonces existen diferentes dispositivos que nos permiten sacar fotos y hacer videos ¿sí? en 360 grados y lo que nosotros pensamos cuando hacemos un recorrido es tomar esas imágenes y esos videos que nosotros tenemos como insumo los utilizamos y a partir de ahí hacemos como si fuera un tour virtual dentro de nuestro espacio museístico ¿sí? eso es lo que se refiere a un recorrido de 360 grados a diferencia de lo que sería un recorrido en 3D o un recorrido virtual que es lo que muestra Tatiana que en realidad acá es un espacio tridimensional donde se genera a través de un software ¿sí? existen un montón de software muchos lo utilizan los arquitectos que a través de lo que se llama la renderización de esos objetos que ellos van creando van generando espacios y uno puede digamos moverse por esos espacios los recorridos 3D yo los vincularía mucho con el tema de la gamificación o los juegos o sea muchos chicos hoy en día están utilizando juegos con recorridos en tres dimensiones donde van digamos posicionándose en diferentes lugares y van interactuando con los objetos entonces lo que tiene de interesante este tipo de recorridos es permitirnos de alguna manera hacer algún tipo de interacción con una actividad sobre este recorrido bueno y por último vemos otros recorridos que está ya un poquito como introducción es explicarles que en general nosotros tenemos algunos espacios donde podemos generar lo que se llama las galerías virtuales que también se los voy a explicar que es un poco lo que les mostré al principio del Museo del Prado donde ustedes a partir de imágenes textos y videos pueden explorar diferentes contenidos los podemos expandir o sea que yo tomo una imagen de ese objeto digitalizado lo expandimos en el museo virtual con contenidos con videos con imágenes hay un montón de cosas que lo enriquecen y por otro lado tenemos lo que se llama el Google Art Project que en realidad es una experiencia que tiene Google Art que se han asociado con varios museos en el mundo y cada vez tiene muchos más recursos en los cuales nosotros podemos llegar a explorar o sea no solamente tienen desde sitios de interés hasta galerías hasta museos o sea hay muchísimas páginas que están realizadas con Google Art Project les comento esto porque me he encontrado que hay muchas páginas por ejemplo en este caso del Museo del MAPI de Uruguay que recurrió al Google Art Project para todo lo que es la digitalización de todos los contenidos del museo y quizás digamos a partir de un contacto con Google Art Project se pueda el día de mañana generar galerías con contenidos digitalizados y tipos de recorrido o sea acá es cuestión de que les dejo el link está todo para que ustedes lo puedan explorar y lo puedan recorrer bueno ¿cómo vamos hasta acá? porque yo ya es como que les dejo a partir de acá el vínculo y me voy metiendo en la página web para que veamos un poquito de estos contenidos digitales para trabajar no sé si alguien me puede responder acá me parece están todos diciendo excelente Patricia perfecto así que seguimos rondando sobre esta aventura que espero que todos nos entusiasmemos a empezar a construir que estamos en un escenario apropiado para hacerlo buenísimo buenísimo bueno me alegra que les estén interesando bueno yo la verdad que estoy tratando de buscar siempre material y contenidos que sean accesibles o sea que ustedes desde los conocimientos que tienen puedan rápidamente hacer algún contenido y lo puedan publicar y que lo puedan utilizar en el museo o sea ya se lo hice el año pasado con experiencias y este año también o sea nuevamente vuelvo a publicar algún tipo de contenido en el sitio web y lo que quiero que yo acá les dejo el link creo que se los pasé ya digamos por el chat pero quiero que vean un poquito que a partir de esta posibilidad del sitio lo que armé fue dos un menú con un botón que dice museo virtual había algo sobre propuestas didácticas del año pasado que lo dejé un menú que dice museo virtual donde yo acá amplío con recorridos virtuales que los vamos a ver ahora los vamos a ver rápidamente y por otro lado también algo sobre el sitio del museo que ya lo voy a publicar para la semana que viene junto con la segunda parte de la presentación bueno con respecto al museo virtual esperen un minutito bueno yo acá les muestro que tengo la presentación o sea la van a ver perfectamente acá es lo mismo que yo presenté lo pueden llegar a ver al principio y con respecto a todo lo que es recorridos virtuales ¿sí? lo que hago es no es solamente la presentación que me muestra ahora sino toda la cuestión de qué herramientas nosotros necesitamos o recursos para poder mínimamente digitalizar y hacer más dinámico el sitio del museo por un lado nosotros necesitamos insumos entonces estos insumos que son las fotos panorámicas yo acá les voy a les dejo una breve reseña como para que ustedes cuando lleguen y tengan la posibilidad si están en este momento en el museo puedan utilizar algunas herramientas que tienen a su disposición sé que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en algunas escuelas estuvieron sacando fotografías en 360 grados este año yo no lo he visto pero en una de las escuelas donde yo trabajé estoy estuve observando que van con una cámara toman una foto y la digitalizan pero en el caso de no ser así ustedes mismos con algunos recursos que cuentan por ejemplo hay los teléfonos celulares tienen la posibilidad de sacar una foto o una foto con visión panorámica y en 360 grados eso es cuestión de indagar el teléfono y ver qué tipo de posibilidad tiene para sacar esa foto porque el recurso lo van a necesitar si es que ustedes quieren hacer el recorrido dentro del museo para que quede digamos plasmado en la página entonces existe esa posibilidad es cuestión de explorar el teléfono del dispositivo con el que cuentan hay también otros recursos o sea hay cámaras especiales que permiten sacar fotos en 360 grados y también existe la posibilidad de sacar videos en 360 grados que son unas cámaras que sí realmente son especiales creo que hay unas GoPro especiales también para sacar a 360 grados y bueno son un poco caras pero por ahí hay un fotógrafo que o algún familiar que la tiene que bueno que puede hacer esa experiencia por otro lado también existen aplicaciones que lo pueden sacar y después a partir de la aplicación Google Strip ¿sí? también tiene la posibilidad de acuerdo al tipo de teléfono o dispositivo que cuentan de poder sacar fotos ¿sí? tipo panorámicas y las baja en el celular o sea es bastante amplia las posibilidades y de acuerdo al tipo de recurso de dispositivo y es cuestión de sentarse y empezar a experimentar si yo puedo llegar a sacar ese tipo de imagen o de foto de 360 grados por otro lado yo digo bueno una vez que yo tengo la imagen ¿qué otras cosas puedo hacer? bueno yo tengo la posibilidad de armar un montón de recorridos tengo o hacer la posibilidad de hacer una galería interactiva en este caso les voy a mostrar un recurso que es muy lindo que se llama Zinglink que es una herramienta que la verdad yo la uso mucho acá les dejo acá abajo para que se fijen fíjense que les dejo un videotutorial que les permite a ustedes poder a través de este videotutorial hacer sobre una foto sobre un recurso o sea la idea es sentarse y probar sacan una foto sobre un objeto que ustedes quieran del museo y sobre ese objeto utilizan a partir del videotutorial que yo les paso les muestro cómo poderlo hacer para que sea interactivo fíjense como en el cuadro de Velázquez ustedes pueden acceder a poner diferentes elementos sobre esa imagen y hacerlo interactivo incluso hasta pueden agregar un video sobre la historia de ese recurso o sea nosotros podemos hacer más interactiva la imagen y créanme que es mucho más dinámico más divertido que sacar una foto y que quede con un texto al lado explicitado o sea tenemos que pensar también en esos diferentes públicos que vamos a tener cuando visiten el museo virtual esta herramienta es muy utilizada desde la parte de educación y después hay otra que se llama Genially que se está utilizando muchísimo en las escuelas que es una herramienta para hacer presentaciones que también les permite a partir de una imagen poder agregar algún tipo de contenido adicional multimedia incluso hasta pueden hacer preguntas con juegos con actividades para que los chicos puedan responder digamos en este momento y hacerla más dinámica la experiencia de la colección ¿sí? de los objetos que ustedes tomen fotografías sobre eso bueno también tenemos como yo les decía los recorridos en 360 grados yo en este caso muestro uno que lo hice a través del Google Tour Creator ¿sí? muestro así rápidamente pero ahora si expando la imagen van a ver que yo me creé un tour ustedes pueden hacer exactamente lo mismo crear un tour ¿sí? dentro de la escuela con esas imágenes que ustedes tomaron que son fotografías panorámicas pueden crear un tour y dividirlo en escenas o sea escena uno por ejemplo es un lugar físico dentro del museo una sala después toman otra escena ¿sí? y pueden hacer esa exploración en 360 grados por ejemplo si ustedes fíjense que yo acá me va diciendo la explicación o sea tiene la posibilidad de agregar también hitos ¿sí? con información adicional donde ustedes pueden enriquecerlo con imágenes con videos con textos con audio o sea es una herramienta extremadamente fácil para usar y como ya les dije también les dejo el video que no son más de 6-7 minutos que ustedes con una cuenta de Gmail ya pueden acceder y les va mostrando cómo armar este recorrido y bueno la verdad que es bastante interesante porque les permite de alguna manera poderlo también hacer interactivo y lo pueden incrustar en la página web del museo ¿sí? o sea ustedes pueden hacer este recorrido virtual y la verdad que nos da muchas posibilidades como para poder expandir también la muestra y hacer como que uno se sienta parte digamos de ese espacio que es la recreación del museo ¿no? a través de la experiencia les muestro así básicamente esta página ustedes una vez que ingresan a la página les va a permitir digamos los va a ir conduciendo para que ustedes puedan acceder y puedan ir viendo el museo rápidamente ustedes pueden crearse un tour o sea hay muchísimas muchísimas tours creados incluso algunos que son digitales o en realidad aumentada como ustedes quieran ver pero en realidad en 3D ¿sí? que también se pueden crear bueno esto por un lado ¿no? y por último sobre todo lo que es recorridos virtuales yo les quiero mostrar este que me pareció súper interesante que es otra herramienta que nosotros utilizamos que es como una herramienta de gamificación o de juegos que se llama Code Space ¿sí? que me permite de alguna manera yo acá lo que me hice fue obviamente es un poco lo que mostró Tatiana es me armé un museo sobre no sé un paisaje recreado ¿sí? y que yo ahí le fui agregando le fui incorporando elementos como por ejemplo videos objetos en 3D otras cuestiones por ejemplo acá lo van a ver y si yo pongo la opción de Play este recorrido la verdad que se expande digamos a la posibilidad de poder hacer como una como si estuvieran jugando digamos en una experiencia de un juego ¿sí? y pueden ir accediendo ¿sí? con los controles del cursor de la computadora o y se van y se van metiendo dentro de el recorrido en sí mismo o sea fíjense que yo ahí metí un video de YouTube ¿sí? después agregué alguna imagen y agregué personajes ¿sí? personajes que recorren de alguna manera el museo ¿no? este museo virtual que fui creando y hasta incluso agregué una este un juego en el medio y todo esto lo hago como para que ustedes vean que es entretenido y que puedan de alguna manera aprender interactuando digamos con los diferentes recursos que yo los voy involucrando o sea pueden ser recursos que ustedes tengan dentro del museo o que sean recursos históricos en este caso yo creé digamos un juego acá con la vida y obra de bueno de algunas cuestiones relacionadas con el museo de Leonardo da Vinci entonces cuando ustedes se posicionan acá dice ¿qué cuadro se encuentran en LUR? entonces si ponen por ejemplo la geoconda ¿sí? me dicen bueno que está bien y a partir de ahí bueno ustedes pueden también hacer que aparezca como una programación y que responda un personaje bueno esta es otra herramienta que se las muestro que también la van a poder explorar y que tiene muchas muchas posibilidades ¿sí? o sea yo lo que quiero que de alguna manera vean que también dejo un tutorial de Cospey que son de 6-7 minutos créanme que la experiencia de poder trabajar con con este tipo de recursos es muy simple ¿sí? o sea yo lo trabajo muchísimo con profesores de diferentes áreas de la escuela y nunca hemos tenido problemas así que me parece que es una cuestión de sentarse explorar y pensar diferentes maneras para expandir ese museo y hacerlo más interactivo bueno yo no sé si ahora voy a dejar de compartir y de alguna manera me comunico con realmente estamos muy entusiasmados por empezar a trabajar y a explorar como vos decís así que te agradezco muchísimo esta primera parte de la capacitación que nos incentiva a poner nuestro patrimonio escolar a disponibilidad hoy en el contexto de pandemias de otro formato así que bueno muchísimas gracias la gente está muy dice muy interesante están muy entusiasmadas por empezar y bueno y los invitamos a esta segunda parte de la semana que viene que va a ser segunda parte doble porque vamos a volver a trabajar sobre el patrimonio fílmico y también la invitación de Patricia así que muchísimas gracias damos por finalizado este encuentro número 26 y como decimos todos los jueves estamos dispuestos a acompañarnos y acompañar el cómo y el qué educar porque la historia siempre tiene algo para advertirnos tiene un ejemplo tiene que decir más aún cuando la historia de nuestras historias es la historia de nuestras instituciones la historia de las escuelas la historia de la ciudad de Buenos Aires nuestro equipo está conformado por Tatiana Kravet María Guerrero María Milagros Cortiñas Flavia Rinaidle y la colaboración de Horacio Tignanelli y quien les habla así que muchísimas gracias nos vemos la semana próxima y los invitamos a reflexionar sobre la historia cultural de la educación a partir del patrimonio fílmico encontrado en las escuelas muchas gracias hasta el jueves próximo